Armando Benedetti le muestra los dientes al gobierno y dice, hay que defenderse siempre de los amigos y no de los enemigos. El embajador de Colombia de la PAO, Armando Benedetti, le mostró los dientes al gobierno de Gustavo Petro señalando que es necesario defenderse de aquellos que son amigos. Esa aseveración la hizo en una publicación en su cuenta de X a propósito de la denuncia que fue interpuesta en su cuenta por violencia de género. La denunciante es su esposa Aelina Guerrero y el proceso está en los tribunales de Madrid. El caso se conoció el 23 de julio y desde entonces el político colombiano no ha sido convocado a Bogotá para rendir cuentas ante la Cancillería colombiana por el mal comportamiento que habría protagonizado en su calidad de diplomática. A día de hoy, a esta hora, no he recibido ninguna notificación, ni verbal, ni escrita, ni por ningún canal oficial para que me precede en Bogotá. Como siempre, estaré dispuesto a dar la cara y responder ante cualquier autoridad que lo requiera", sostuvo el ex embajador de Colombia en Venezuela y ahora diplomático ante la PAO. Después de que se conoció la denuncia, circularon versiones que indicaba que el político había sido convocado a las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero desde entonces no se ha concretado un posible regreso a Colombia de BNF. Ese comentario nos cerró diciendo que la posible citación al Palacio de San Carlos le parece un buen escenario para responder por todo lo que se ha hecho y demostrar mi inocencia. Como decía un viejo amigo mío, hay que defenderse siempre de los amigos y no de los enemigos. Solo pasaron 22 minutos desde la publicación de ese mensaje para que el diplomático escribiera otro más en el que confirmaba que acababa de recibir una notificación de paz en la Cancillería en la que le confirmaba la investigación disciplinaria en su contra. La denuncia por violencia de género contra Armando Benetti solo trascendió a la luz pública una semana después. Lo que se conoce hasta ahora es que su esposa apoyó a las autoridades de España en la noche del 30 de junio a través de un llamado a la policía en el que manifestó haber sido víctima, presuntamente relacional de Benetti. Pero al tratarse de un diplomático colombiano que funge como embajador ante la FAO, la delegación diplomática en España se atipicó ante las autoridades ese título de Benetti y éste no puede detenir. Así las cosas, el político ahora tiene un expediente abierto a la espalda. Cuando se conoció la denuncia, el mismo embajador confirmó que está en medio de un proceso de divorcio y sostuvo que la situación por la que pasa su familia corresponde a un asunto de su esfera privada. Lo que se ha dicho sobre una supuesta agresión no es cierto y no se ajusta al hecho en España. La verdad se demostrará en el tribunal español. En este momento me encuentro en medio de un proceso de divorcio que corresponde a la esfera privada y familiar y por el bien de mis hijos seré cruel, escribió en el 50x en una publicación del 23 de julio. Adelina Guerrero, la pareja Benetti, tampoco se ha pronunciado sobre los hechos. En Pedro, el 21 de julio compartió una publicación en su cuenta de ejes en la que hablaba de la sociopatía, con una imagen en la que se lee que las personas sociópatas suelen mostrar una incapacidad para sentir remordimientos por sus acciones, incluso cuando dichas acciones en el 20 de julio, el 21 de julio. Gracias.